recuperatebien.com. El próximo ejercicio grabado en piscina se trata de hacer un ejercicio de técnica. Para ello iremos con nuestra mano pegada a nuestro cuerpo para mejorar la técnica de crawl. De esta forma. Así conseguiremos mejorar la técnica de crawl y mejoraremos además la movilidad de nuestra cintura escapular. La patada será una patada de crawl normal. Haremos hincapié en llevar nuestro borde interno de la mano hacia la cadera e iremos deslizando por toda la parrilla costal y acabaremos en el hombro. Exagerando totalmente el movimiento. Eso es.